Y estando un día en un borde de raza blanca Un legionario de una morita se enamoró Que fue tan grande el amor de aquel lejía Que al poco tiempo la mora se casó Pasaron horas de alegría y de placeres Y en el trañeto de Medilla, Casablanca La suena noche embriagada por el rinfil Y a la morita se ofendió nunca paré Y cada día no sabía lo que sabía Sacó la fruta y a la grata disparó Hizo de blanco y lo ligó la policía Y a la morita que mi canto le cantó Papelillo, aguijillas, lo que basta en el pincón Fuma chocolate y rifi y no deja de fumar Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita la vera, mora de la morería Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita la vera, mora de la morería Con mi morita la vera, mora de la morería Maté y en la hora del silencio Ya se apagaron todas las luces del talero Y aquí me veo como siempre aquí llorando Por el amor infiel de una mujer Amigo mío es el novio de la muerte Y es un grito a la hora de luchar Pero el amor es mi cabeza y te unigo al té Esa batalla es la lucha de la gran Papelillo, aguijillas, lo que basta en el pincón Fuma chocolate y rifi y no deja de fumar Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita la vera, mora de la morería Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita la vera, mora de la morería Más ora de la morería ¡Gracias!